¡Hola! ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Gracias mi 042 por este rock que nos acabas de poner. Está muy bueno. Ahí luego nos dices quién es este grupo. Bueno, brothers de Corazón Azul, fíjense, hay muy buenas noticias en nuestro equipo Cruz Azul. Bye, hasta que está tomando buenas decisiones nuestro heroico departamento de planeación y compra de jugadores. Bueno, señores, confirmaron ya hoy en la máquina celeste el gran interés que hay y el acercamiento que tienen con el equipo Cruz Azul. Es una de las principales compras que ya tienen registradas en su planeación. Es este Sebastián Jurado del equipo de Veracruz. La gran ventaja acá, señores, es que también Sebastián quiere salir en este semestre del equipo de Veracruz. Bueno, muchas cosas están encajando para bien de esta compra en nuestro equipo Cruz Azul. También la crisis que tiene ahorita el equipo de Veracruz, pues está orillando a que el señor Curi, que era uno de los que, bueno, ponía una condición, ¿no?, de que si este jurado iba a entrar como titular lo vendía. Si no, no. Ahorita pues ya no le interesa tanto eso, simplemente le interesa que algún club deportivo de los grandes se lo compre y se lo paguen bien para que él pueda de una manera ir limando esa crisis que tiene económica tanto con el club como con la Federación Deportiva de Fútbol. Y pues eso está animando o prácticamente ya negociando la compra de este jugador de Sebastián Jurado en nuestro equipo Cruz Azul. Fíjense, vamos a leer esta nota que nos hizo nuestro 042. Gracias, brother. Fíjense, dice, la máquina desea fichar al portero este próximo semestre. Sebastián Jurado, actual portero de Tiburones Rojos del Veracruz, es uno de los principales candidatos a hacer el primer refuerzo de Cruz Azul de cara al torneo de la clausura 2020 de la Liga MX. Luego con letras así, negras y rojas, dice, Sebastián Jurado está abierto a salir de la de Veracruz en la clausura 2020. El arquero seleccionado nacional aseguró en Fox Deportes que está dispuesto a salir del puerto Jarocho. Si eso implica evolucionar en su carrera, uno busca siempre ir para adelante. Evolucionar y yo creo que es parte del fútbol, parte de la vida, hay ciclos. No sé, no sé en qué momento del siguiente paso, no sé en qué momento del siguiente paso, perdón, pero seguramente va a ser firme y con toda la convicción. Además, y respecto a las ofertas que han omitido clubes importantes de México, por él, jurado señaló, creo que siempre es un halago y muy motivante el hecho de pensar en equipos grandes aquí en la Liga Mexicana y después el pensar en emigrar a Europa es uno de los más grandes sueños, pero siempre hay que estar con la mirada puesta hacia arriba. Ahorita no respondería algo en concreto, pero esperemos pisar firme y seguir en la mano de mi familia y tomar la mejor decisión. Bueno, eso es lo que comenta el portero. Luego dice, por otro lado, el portero aseguró que él está dispuesto a salir de Veracruz y le aseguran competir porque se vienen torneos importantes con la selección. Yo creo que hay que estar dispuestos a escuchar siempre, no solo cuando termine el torneo. Hay que estar con otros focos bien prendidos, aprender a escuchar, valorar toda la situación. Para mí lo más importante siempre será la parte deportiva, porque viene el preolímpico, los Juegos Olímpicos y quiero sumar minutos, ganar experiencia y estoy dispuesto a escuchar. Eso comentó el actual arquero de los Tiburones Rojos del Veracruz, Sebastián Jurado, quiere estar en nuestro equipo Cruz Azul, señores. Bueno, y qué bueno que también el heroico departamento de planeación y compra de jugadores pues la tiene en su principal opción de fichaje de compra y están trabajando ya plenamente para ver y convencer a Curi que pues se empiecen a firmar los primeros protocolos para que el jugador... Bueno, es que hay varias ofertas que tienen varios clubes el jugador, pero una de las que pinta y él está de acuerdo en venirse a este jurado, pues es al equipo de la Máquina Celeste, ¿no? Que bueno y ojalá lo tengamos en el próximo semestre con nosotros. El Chuy Corona anda muy alerta, creo que ya no le combino, hice con este Ricardo Peláez. Por ahí nos llegó un comentario de que quiere seguir en Cruz Azul. Pero bueno, ese es otro video que les vamos a pasar, señores, para toda esta banda azul. Bueno, pero de corazón azul, espero tu comentario, espero tu opinión referente a esta buena decisión que está tomando nuestro departamento de planeación y compra de jugadores. Te late, no te late, si te gusta... Este, creo que es la mejor opción que tenemos hasta ahorita en cuanto a portero. Si llegaran a dar de... a vender a este Chuy Corona. Y aunque no lo vendan, la verdad es importante darle ya chance a gente joven porque ya la verdad Corona, pues, ya está más para allá que para acá. Ojalá se dé esta contratación de Sebastián Jurado. Voy a esperar tu comentario, voy a esperar tu opinión. Mi 042, si tienes lista la rola, échatela. Le mando un gran abrazo a esta banda azul. Y como siempre, brothers, no me despido diciéndoles adiós. Y hasta la próxima.